Ratificamos que de acuerdo a lo que establece la letra de la propia acusación, los fiscales señalan que los imputados debieron ser más diligentes con los bienes adquiridos por el Estado venezolano para garantizar la seguridad alimentaria de la Nación y así evitar el deterioro y daño de estos, siendo que tales bienes se encontraban bajo la custodia de Pereval, ente público que estaba a cargo de estas personas que en el día de hoy fueron formalmente acusadas, Luis Pulido, Vileika Betancourt y Ronald José Flores.